Este martes un sujeto murió asesinado en la colonia Emiliano Zapata Sur, luego de que ingresara a un hogar e intentara abusar de una menor. La madre de esta, al verlo, gritó del susto y despertó a su esposo, quien con un cuchillo en la mano se fue contra el sujeto para defender a su familia. Por las heridas que le fueron provocadas, el hombre falleció. Al sitio acudieron agentes de la Policía Estatal de Investigación y policías estatales para asegurar la zona. El padre y la madre de la menor están bajo investigación por el hecho. La Dirección de Información Epidemiológica reporta que en Yucatán hay 10.521 casos de enfermedad tipo influenza e infección respiratoria aguda grave, de los cuales 93 son casos positivos de influenza. En lo que va del año hasta el corte del 10 de marzo, se registraron cinco defunciones de influenza en el estado. La Canaíbe, Yucatán, inició el proceso para obtener reconocimiento de la localización geográfica ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual con el fin de evitar que la guayabera yucateca sea plagiada por grandes empresas de ropa, además de que la denominación provocará que esta prenda sea reconocida como un producto originario del estado y permitirá que ciertas características en la confección la distingan entre las otras prendas que se puedan producir en otras entidades de México o en otros países, dándole así un valor agregado que ayuda a su comercialización. Esta tarde, el gobernador Mauricio Vila-Dosal fue testigo de la firma de la alianza comercial entre la banca Mifel y los Leones de Yucatán, con la cual la institución financiera será el principal patrocinador de los actuales campeones de la temporada 2023 de la Liga Mexicana de Béisbol. Este patrocinio permitirá que los Leones puedan seguir contratando a grandes jugadores para continuar siendo un equipo ganador. Tras las declaraciones del expresidente Felipe Calderón, donde dijo tener muchas dudas del veredicto de culpabilidad dictado contra quien fue su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y asegurar que existe una persecución en su contra abierta y burda por parte del actual gobierno, esta mañana durante su conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al expresidente que si está seguro de lo que dice, denuncie a las autoridades que lo están juzgando en Estados Unidos y presente las pruebas y explique al pueblo mexicano, que es lo que García Luna hacía en su gobierno. El Partido Acción Nacional también acusó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador de estar en medio de una crisis en materia de seguridad y lamentaron que el presidente se niegue a colaborar seriamente con agencias de Estados Unidos para combatir el narcotráfico. En la jornada 11 de la Liga de Expansión, en el estadio Tlahuicol en Tlaxcala, los venados de Yucatán lograron un empate de uno a uno ante el equipo de casa Los Coyotes de Tlaxcala. El gol fue de Luciano Nequecar, quien retornó a la cancha con todo después de prácticamente no haber tenido actividad en la temporada por una lesión. Con este resultado, los venados suman un punto más a la tabla y tienen récord de cinco partidos consecutivos sin conocer la derrota. Saúl El Canelo Álvarez peleará en Guadalajara tras 12 años de ausencia y será frente al británico John Ryder el próximo 6 de mayo en el estadio Akron. En este enfrentamiento, El Canelo pondrá en juego sus títulos mundiales, algo que México nunca se ha realizado.